No, no regreso de nada No, no regreso de nada Dezesta sorprendió y agradó a buena parte de los amantes de los juegos de disparos en primera persona de corte clásico con el lanzamiento en el 2014 de Wolfenstein The New Order un juego que no era revolucionario, pero que nos trajo alta dosis de acción y diversión de la vieja escuela Tres años y una expansión después nos llega Wolfenstein 2 The New Colossus Una nueva apuesta de Bethesda por la saga, volviendo a contar con Machine Games desarrolladores de los capítulos anteriores para reproducir de nuevo su éxito. Wolfenstein 2 The New Colossus tendrá lugar 5 meses después del final de The New Order y tendremos que enfrentarnos una vez más contra las malignas tropas del ejército nazi que asolan toda la faz de la Tierra. Para ello volveremos a contar con un sistema de disparos suave, preciso y ágil que reacciona muy bien a todas las acciones que le mandamos desde nuestro mando en el caso de consolas o desde nuestro teclado y ratón en el caso de ordenador. Algo que seguramente os gustará bastante es que el juego conserva la posibilidad de que podamos controlar dos armas a la vez, una en cada brazo, aumentando exponencialmente nuestro poder de ataque a costa de sacrificar un poco de precisión, pero convirtiendo a BJ Blaskovic en todo un titán con un poder de fuego demoledor. Algo que llamó bastante la atención de muchos jugadores en la primera entrega eran las mecánicas de sigilo, más sutiles de lo que uno podría esperar en un título con un aire tan clásico. En Wolfenstein 2 estas mecánicas no solo siguen presentes, sino que mejoran y resultan una buena alternativa a nivel jugable para todos aquellos jugadores a los que les guste el sigilo y no ser detectados por el enemigo. Además de un buen sistema de apuntado y de las mecánicas de sigilo, para sembrar el terror dentro de las islas del ejército nazi contaremos con 10 armas que irán desde la típica pistola hasta un poderoso cañón láser, pasando por una escopeta, una surf ametralladora, un fusil de asalto o granadas. Todas ellas con un aspecto tecnológico similar al que vimos en la primera entrega. Estas armas pueden mejorarse gracias a unos kits de desarrollo que podremos encontrar en los diferentes niveles de juego. Gracias a ellos podremos activar hasta un máximo de 3 mejoras por arma. Unos ejemplos son pistola a clavos, mirillas, cargadores de tambor y otras opciones que descubriréis a medida que avance la campaña. Otro aspecto que suele gustar que se comente a los amantes de los FPS clásicos es el del sistema de botiquines y regeneración de vida. Machine Games y Bethesda quieren coger lo mejor de ambos mundos y por eso ofrecen en Wolfenstein 2 un sistema de regeneración de vida que regenera solo los 10 primeros puntos, del 1 al 10, dándonos una pequeña ayuda pero dejando la mayor parte de la recuperación de vida a los botiquines. Eso sí, este poder regenerativo aumenta en las fases finales del juego, para hacernos la vida un poco más fácil porque en ellas la dificultad es bastante alta. En cuanto a los escenarios, como podéis imaginar, nos encontramos con un shooter bastante pasillero y lineal, lo que no quiere decir que no nos encontremos con ambientaciones y escenarios o lugares amplios aunque sean medianamente cerrados. También tendremos un montón de caminos alternativos para recorrer y para afrontar el nivel de alguna forma diferente y muchos pero que muchos secretos en todos y cada uno de los escenarios que visitaremos en Wolfenstein 2. Para terminar con la parte de gameplay del juego, queremos hablaros ahora de la IA del enemigo, que en la mayoría de las ocasiones está demostrado ser bastante inteligente, estando atenta a nuestros movimientos, buscando flanquearnos o atacarnos por la espalda y combinándose todas las tropas bastante bien para ofrecer una experiencia desafiante. Pero, como toda inteligencia artificial, la de Wolfenstein 2 también tiene algunos fallos, como el de no vernos en alguna ocasión cuando estamos a escasos centímetros de las narices de algún enemigo o el conocido efecto pasillo que seguro que conocerán muchos amantes de los FPS, que está sobre todo presente en las dificultades más bajas. Este modo pasillo es que nos arrinconamos en un sitio con la espalda protegida, que sea bastante estrecho y en el que vemos que los enemigos vienen de uno en uno y podemos acabar fácilmente con su existencia. Cambiando de tercio a la historia, que como os hemos dicho, tiene lugar 5 meses después de los hechos ocurridos en Wolfenstein The New Order, en esta ocasión abandonaremos Europa para centrarnos en los Estados Unidos y la antagonista del juego será Frau Engel, una de las figuras más importantes del ejército nazi que ya conocimos en la famosa escena a bordo de un tren de la primera entrega. Machine Games no renuncia en este título al humor, la crueldad o la sangre, cosas características de Wolfenstein, aunque sin embargo aboga por una mayor carga emocional en el argumento del juego, ofreciéndonos una historia más madura que la que pudimos ver en el 2014. En esta nueva trama conoceremos una parte más profunda de un BJ Blascovitz que, sin perder su imagen de chulo y bravucón, se nos mostrará más humanos, dejándonos descubrir la parte de la infancia que le convirtió en la máquina de matar que es hoy. También habrá una fuerte carga de crítica social disfrazada de humor y de ironía que veremos reflejada en algunos personajes y en ciertas situaciones que veremos a medida que avance la partida y que no descubriremos para no estropearos nada. El argumento cuenta con algunos giros bastante interesantes que hacen que el juego acabe enganchándonos, sobre todo a partir de su segunda mitad, y que juega bastante bien con nuestros sentimientos, aumentando progresivamente nuestro odio a Frau Angel. Si hablamos de la duración, la historia principal puede llevarnos de 12 a 15 horas de juego, dependiendo del nivel de dificultad y de nuestra habilidad con los juegos de disparos. Otro aspecto que hay que comentar son las cinemáticas, que, pese a que son interesantes y divertidas, en algunos momentos rompen un poco el ritmo de la partida resultando demasiado largas. Por suerte, estas fases de vídeo suelen ser las más reveladoras en cuanto a la trama. Una vez acabemos con la campaña principal, todavía nos quedará mucho por hacer en Wolfenstein 2 de New Colossus, que, con su contenido extra, parece que va a ofrecernos más horas de diversión que la primera entrega. De entre todos estos extras, el que quizás más tiempo de juego pueda darnos son los Uber Comandos, altos comandantes de las fuerzas alemanas que podremos cazar recorriendo parte de los niveles del juego para lograr liberar a América del yugo nazi. También podremos dedicarnos a encontrar los numerosos coleccionables que hay distribuidos en todos los niveles o, si somos amantes de lo retro, podemos jugar al primer Wolfenstein mediante un easter egg o un secreto que hay escondido en el submarino que nos servirá de base de operaciones. Por último, al terminar por primera vez el juego, también tendremos una dificultad extra llamada Main Leaven que se sumará a las otras 6 disponibles cuando todavía no hemos completado la primera vuelta. A nivel técnico, Wolfenstein 2 es un juego bastante continuista, que ha apostado por un estilo cartoon agradable a los ojos, acompañado de una buena paleta de colores que le sienta muy bien al acabado final del juego. Pese a que no estamos ante una revolución gráfica, esta entrega sí cuenta con algunos efectos muy bonitos a la vista, sobre todo a la hora de representar la iluminación, los reflejos o algunas partículas como el rayo del cañón láser. En PS4 el juego se ha mostrado sólido, corriendo a 1080p y 60 frames por segundo, mientras que en PS4 Pro y Xbox One X podremos disfrutarlo a 4K y con compatibilidad con HDR. También hemos podido jugar un tiempo a su versión de PC. En ella el juego luce mejor que en las consolas, pero se queda por detrás a nivel gráfico de otros títulos de disparos como Battlefield 1, por poner sólo un ejemplo. La parte positiva es que Matching Games ha dotado al juego con un montón de opciones de personalización para adaptarse a ordenadores de todas las prestaciones del mercado. En nuestro caso, hemos podido jugar a 1080p y 60 frames con todo en alto y unos 100 FPS con la configuración media en un equipo con un Intel Core i7-7700K, 16 GB de RAM y una NVIDIA GTX 970. Durante el tiempo que hemos jugado, el único problema que nos hemos encontrado es algo de tearing presente en algunas situaciones si no usamos la sincronización vertical del juego. En cuanto al sonido, nos encontramos de nuevo con uno de los mejores doblajes que nos vamos a encontrar a día de hoy en un videojuego. La música que nos acompaña en todo momento se muestra acorde a lo que ocurre en la pantalla y las canciones escogidas para los discos secretos coleccionables no podrían ser más adecuadas. La librería de sonidos para explosiones, pasos y otros efectos, tal y como ocurría con el primero, es también muy acertada. Wolfenstein 2 de New Colossus mejora todo lo que nos ofrecía la primera entrega del juego, ampliando un poco más sus horizontes sin renunciar a una jugabilidad de corte clásico adictiva, frenética, desafiante y tremendamente divertida. En un mundo copado de FPS que parecen cortados por el mismo patrón, se agradece que Bethesda y Matching Games hayan vuelto a apostar por el viejo Blaskovic y Wolfenstein, permitiéndonos disfrutar una vez más de una de las sagas históricas dentro del mundo de los shooters. Además de sus mejoras patentes a nivel jugable, Wolfenstein 2 nos trae una campaña interesante, profunda, con dosis de crítica social disfrazados de sarcasmo y con una imagen de su protagonista mucho más humana que no habíamos sido capaces de ver hasta ahora. Wolfenstein 2 de New Colossus es sin duda todo lo que los aficionados a Wolfenstein querían ver en la nueva entrega de la saga, un FPS de corte clásico que se deja alimentar por las nuevas tendencias para ofrecernos una experiencia de juego que, pese a que no resulta tan fresca como la de la primera entrega, es frenética, adictiva y muy divertida. Por todo esto, en Vandal le hemos dado un 8,5 sobre 10. Muchas gracias por ver el vídeo, queridos amigos. Si os ha gustado, recordad darle al like y suscribiros al canal de YouTube de Vandal. Un abrazo, chao, chao.